Incautados en Sicilia paquetes de droga con las fotos de los jefes mafiosos, entre ellos el conocido Mateo Messina de Nato, que fue arrestado hace dos meses tras estar 30 años huido de la justicia. El hallazgo se ha producido en la localidad de Marsala, donde los militares descubrieron un auténtico almacén de venta al por mayor de droga, que también servía de laboratorio para el corte y envasado de las dosis. Los agentes vigilaron durante días la entrada de un almacén en los suburbios de Marsala hasta que descubrieron a un hombre de 28 años que accedió al lugar. Esto les llevó a entrar en el almacén que descubrieron también servía de laboratorio y en el que encontraron varios tipos de estupefacientes, entre ellos los paquetes de hachís con las fotos de Rina y Messina de Naro, los expadrinos de Cosa Nostra, la mafia siciliana. Los carabinieri han incautado en la operación cerca de 15 kilos de droga. Gracias. Gracias.